¿Qué es la obra de la escuela? Obviamente en desagüe hacia las aguas en la calle y después se agregaron otras obras que también van a ser muy importantes. Hay dos planchadas en la escuela, una en la parte anterior y otra que funciona como cancha. Y después se cambiaron todos los ventanales de los salones, por ventanas que ya estaban viejas, que no funcionaban bien. Así que hay buena iluminación y buena ventilación en los salones. Así que estamos muy contentos y esperando que sobre todo la parte pluvial, cuando llueva, veamos que funciona realmente, que es lo que tenemos que ver. ¿Cómo se logra esta obra? ¿También con apoyo de la comunidad, de instituciones? Este es un pedido que está hecho hace muchísimos años. En el año 2013 se logró un convenio con primaria, que como siempre lleva tiempo, no es tan fácil. Y en noviembre se concretó, se firmó y sabíamos que en vacaciones se iba a realizar. Y bueno, se logró todo a tiempo y estamos conformes con lo que estamos viendo hasta ahora. También se mejoró el paredón de la escuela, se hizo más alto, todo completo. En cuanto a la matrícula, sabemos que todos los años hay algunos cambios y demás, pero básicamente se ha mantenido, se ha incrementado. La matrícula de la escuela en general se ha mantenido. Lo que sí vemos es que en los grupos chicos está aumentando mucho la matrícula, que es una buena noticia para la escuela. Los grupos de educación inicial y de primero están completos realmente. Y después el resto de los grupos están más o menos manteniendo la misma matrícula que teníamos, 20, 22 niños de promedio. ¿Los cargos ya han sido todos elegidos? Sí, nos falta elegir un cargo que ya hay un maestro dispuesto a tomarlo la próxima semana. Y después seguimos el mismo grupo de maestros. Somos 15 docentes, considerando director y secretario, auxiliares, profesores de educación física. Y esperamos que se elija el cargo de música también la semana que viene, que la escuela tiene destinada. Todo normal, en orden, como para el lunes tener un buen inicio de clase. Los horarios, los habituales, los dos turnos. Sí, los dos turnos. Aprovechamos también a decir que educación inicial de 4, educación inicial de 5. El primer día es reunión de padres, el grupo de educación inicial de 5 es en la mañana, el de 4 es en la tarde. Y después ya empieza su periodo de adaptación. Así que bueno. Bueno, buen año y queríamos que la gente también tenga una primera impresión de cómo se preparaba la escuela. Bueno, esperemos que sí para todos que sea un buen año, que en definitiva es lo que necesitamos todo para que los niños estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.